saludos galera como estamos los saludos aquí desde las tunas donde ya estamos con un rico friecito vamos hoy a dar la primera clase del fin de semana nos vamos a rodear con los chicos en las tunas bueno hacer clases con ellos ya vamos a cumplir casi un año con este proyecto y la verdad es que si bien estamos dando pocas clases solamente los fines de semana dos veces al mes mejor dicho la verdad es que se ha podido ver el avance de ellos ya podemos hacer parciales ya están medio roleando ahí con específicos así que eso es algo que ustedes todavía no han visto y se los quiero compartir para que vean un poco ya cómo va creciendo el jiu jitsu aquí en la comuna de las tunas pero antes de empezar el vlog de esta semana les hago acuerdo que pueden convertirse en miembros y apoyarnos y también apoyarnos mucho más apadrinando a uno de estos chicos para que podamos comenzar las clases diarias con ellos para que podamos empezar una escuela aquí de jiu jitsu como tal apadrinen uno de los chicos y también reciben una de estas camisetas al final del año si es que la apadrinan por un año o mensualmente sus funditas de café lo pueden apadrinar por 1, 3, 6 o 12 meses en la página de wildcoffee en la tienda virtual de ellos ahora sí arranquemos los chicos en el tatame montada técnica voy con mis piernas al lado de su cintura y luego para romper el candado que hago agarro mano con mano y una mano va pegadita a su cuello para poder hacer fuerza y romper y aquí agarro su codo paso la pierna me siento y así y y y y y y y y y ¡Tiempo! Buenísimo, excelente primer día. Ahí se quedaron algunos. Donde sé, una pequeña porradita. Linda clase, ayer hicimos la corbata de portero, ¿no? La defensa de ese headlock, que es un agarre muy común, ¿no? Y creo que es súper básico que todos los niños lo sepan hacer para prevenir, para saber defenderse de eso. Porque cuando no lo sabes hacer, terminas en una mala posición, en aprietos. Pero ayer los chicos lo hicieron muy bien. Hay algunos que ya luchan y se les ve, se les ve definitivamente el talento. Así que, bacán. Definitivamente todos los chicos van mejorando y eso es lo que importa. Vámonos para la sede de la comuna, a la segunda clase de este fin de semana. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De otra manera no lo hubieran llegado a conocer, quizás, quizás, nunca, ¿no? Así que esa satisfacción de ver las caras de ellos sonriendo, felices, pidiendo que quieren salir a luchar, verlos luchar, la verdad es que no tiene precio y vale la pena el sacrificio que se hace al venir acá. Cada fin de semana sería increíble poder hacerlo todos los días, poder darles clases a diario. Estoy seguro que podríamos sacar algunos cuantos buenos luchadores que estén compitiendo en el circuito local y, ¿por qué no? Quizás eventualmente alguno que nos represente afuera, ¿no? Pero sobre todo el poder compartirles el Jiu Jitsu a ellos y que lo aprendan. Sobre todo que se beneficien de todas las maravillas que nos brinda el arte suave. Así que pilas, con eso me voy a despedir y ya saben que pueden apoyar este proyecto convirtiéndose en miembros desde 2.49 o dar un poco, un paso más allá y apadrinar un chico por 1, 3, 6 o 12 meses y también recibir beneficios. Con eso sí, me voy a despedir y los dejo con un poco del mar de las tunas porque la verdad es que está hermoso, está aquí un poco crecido. Chequenlo.